No me importa saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero No me importa saber que han habido ya otros que pidieron tu amor y lo tuvieron todo Te quiero a ti, tan solo a ti y al sabor de tus besos Te quiero a ti, te quiero a ti, tan solo a ti Esté cerca, muy lejos, te quiero a ti No me importa saber que dirán de nosotros si queremos vivir Nuestro amor como locos No me importa saber que hay escrito en tu vida de quien fuiste mujer Si hoy yo sé que eres mía Te quiero a ti, tan solo a ti y al sabor de tus besos Te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti, tan solo a ti Esté cerca, muy lejos, te quiero a ti Te quiero a ti, tan solo a ti, tan solo a ti Te quiero a ti, tan solo a ti, tan solo a ti Te quiero a ti, tan solo a ti